Estoy mayor para hacer de ser mayor Hoy va a ser lo que quiera yo hacer Agotado de decir siempre que sí Nunca más Al compás del ordeno y mando voy No he luchado ni pretendo hacerlo ya ¿Qué más da lo que digas y al final Quedaré como lo que soy? No, no me provoques Tú tienes fuerte marea Otro despista No, no me provoques más Gritaré al mundo que soy un desferebrón Al calor de la reconciliación Ya no puedo caer más bajo, no ¿Qué más da lo que digas y al final Quedaré como lo que soy? No, no me provoques Tú tienes fuerte marea Otro despista No, no me provoques más Gritaré al mundo que soy un desferebrón Está agotado de decir que sí Endiablado Endiablado y solo en tu jardín Esa leña ya no es para mí Esa leña ya no es para mí Seguro no No me provoques Tú tienes fuerte marea Otro despista No, no me provoques más Gritaré al mundo que soy un desferebrón No, no me provoques Tú tienes fuerte marea Otro despista No, no me provoques más Gritaré al mundo que soy un desferebrón No, no me provoques más No, no me provoques más